Hoy vamos a conocer la biografía de un gran hombre, que fue el primer científico criollo de la Nueva Granada, quien además fue un gran colaborador de la causa por la independencia. Nuestro héroe de hoy fue uno de los hombres claves del sabio Mutis en la Real Expedición Botánica y fue el primer director del Observatorio Astronómico de Bogotá. El observatorio era uno de los sitios preferidos para reunirse los independentistas que fraguaban las acciones para lograr la causa de la libertad para la Nueva Granada. Este gran hombre es hoy considerado como el padre de la ingeniería en Colombia por los trabajos que hizo después de haberse declarado la primera independencia en 1810. Es una lástima, pero murió fusilado por el régimen del terror que impuso el cruel general español Pablo Morillo, cuando tuvo la torpeza de decir que España no necesita de sabios. Me estoy refiriendo a los aspectos más importantes de la vida de nadie menos que de Francisco José de Caldas, más conocido entre nosotros como el sabio Caldas. Esto es Historias de Adelina. Yo soy Adelina Cobo y bienvenidos todas y todos a mi canal. El primer científico colombiano nació en Popayán, en el suroccidente de la actual Colombia, en 1768. Estudió filosofía y conocimiento latino en el Colegio del Seminario de Popayán, donde tuvo un gran maestro que fue el también independentista José Félix Restrepo. Tenía 20 años cuando se trasladó a Santa Fe para estudiar Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que es la actual Universidad del Rosario. Terminó sus estudios en 1793 y regresó a su Popayán natal, donde se instaló para manejar los negocios de la familia y también para ejercer el comercio. Aunque lo cierto es que no le fue como muy bien que digamos, porque él desde niño sus intereses siempre estuvieron en las matemáticas y en la astronomía, por lo que terminó dedicando más tiempo a sus investigaciones académicas que al negocio de la familia que tenía a su cargo. El problema era que en Popayán no había ni siquiera libros para leer, y mucho menos libros que versaran sobre materias técnicas como las ciencias de su preferencia. Entre las lecturas que lo inspiraron estuvo Joseph Gumilla, el misionero jesuita, escritor y explorador valenciano, que exploró la cuenca del río Orinoco y escribió El Orinoco Ilustrado. Antonio Julián, que fue otro jesuita, cuya obra versa sobre la descripción de las culturas autóctonas de la Nueva Granada, y promovía también un redescubrimiento científico de América. Pero, por el cuento de la subalternidad y del dominio en que se mantenía a las colonias americanas, él decía que esto lo tenía que hacer España porque acá no había gente preparada para eso. También fue influenciado por Jorge Juan de Santa Silia, un brillante marino, ingeniero naval y científico español, que escribió varias obras sobre su viaje por la América Meridional. Como podemos ver, el interés de Caldas estaba centrado precisamente en investigar los fenómenos naturales de la Nueva Granada. Fue así como aprovechó los viajes del negocio por los alrededores de Popayán, pero también llegó hasta Ecuador. Y fue así como determinó la latitud, la longitud y la altitud del territorio. También fue un gran observador de la geografía, la topografía, la astronomía, las costumbres de los seres humanos, la medicina y la arqueología de todos esos sitios. Y así fue desmitificando y hasta corrigió a sus autores favoritos. Cuando Humboldt vino a la Nueva Granada, sostuvo una interesantísima discusión con el científico alemán sobre ipsometría, que es la ciencia que mide la altitud sobre el nivel del mar. Es que mientras el alemán tenía un barómetro, a Caldas le tocó inventar su propio ipsómetro basado en el punto de ebullición del agua. Pero a Caldas le tocó seguir manejando el negocio familiar e investigar en sus ratos libres, aunque sin el equipo necesario. Hasta 1801, que por su interés en la quina, inició unas conversaciones con el sabio Mutis y comenzó a recopilar plantas y aprender sobre la aplicación del método científico. Ese mismo año conoció a Humboldt y a Bonplan en Quito. Las conversaciones que sostuvieron le sirvieron a Caldas para aplicar cada vez mejor el método científico en sus investigaciones. Al parecer fue Caldas el primer investigador criollo en realizar sus estudios aplicando el método científico en la Nueva Granada. Como era consciente de los vacíos que tenía en su formación científica, le pidió a Humboldt y a Bonplan que les permitiera acompañarlos en un viaje que pensaban hacer por América. Y le pidió a Mutis y a otro amigo común con Humboldt, llamado Ignacio Pombo, que intercedieran ante el alemán para poder cumplir su sueño. Cuando todo estaba listo, Humboldt quedó fascinado con el hijo de un marqués que conoció en Quito y prefirió llevarse al muchacho este que a Caldas. Esto desmotivó mucho a nuestro científico, pero el sabio Mutis, habiendo comprobado su valor, lo contrató en la expedición botánica para que explorara detalladamente la zona del Cauca hasta Quito buscando nuevas especies. En 1805, Caldas fue vinculado como astrónomo en la expedición botánica y le tocó mudarse a Santa Fe, a donde Mutis lo encargó del recién construido Observatorio Astronómico. Después de la muerte de Mutis, que ocurrió en 1808, el observatorio se convirtió en el sitio de reunión de algunos de los próceres de nuestra independencia. Al morir Mutis, Caldas estaba convencido que él iba a ser el heredero de la dirección de la expedición botánica, pero ya Mutis había dejado consignado en su testamento que sería su sobrino Sinforoso Mutis, que era un eminente científico también. Pero Caldas fue ratificado como director del observatorio y encargado también de la flora de Bogotá, así como de la cátedra de matemáticas. Fue así como continuó con sus investigaciones, pero allí fue cuando comenzaron las dificultades económicas, porque la expedición nunca volvió a ser como en la era de Mutis. Mejor dicho, nunca volvió a estar tan bien financiada como en la era de Mutis, porque él movía a todo el mundo. Con la primera independencia de 1810, la vida de Caldas cambió. Él abogó por la conformación de una junta local de gobierno que adhiriera al rey de España, siempre tratando de defender el proyecto de la expedición botánica. Pero este fue cerrado a fines de ese mismo año, y a pesar de sus esfuerzos, no logró que se reabriera. Antonio Nariño asumió la presidencia de la Nueva Granada en 1811, y Caldas fue nombrado capitán del recién formado Cuerpo de Ingenieros, donde trabajó un tiempo, pero después, en 1812, desconoció la autoridad de su antiguo amigo y protector, nuestro libertador Antonio Nariño, y fue ascendido por los rebeldes al grado de teniente coronel en 1813. Allí participó en la rebelión armada contra el presidente Nariño. Pero al ser derrotados, Caldas tuvo que huir hacia Antioquia, porque temía de las represalias. Allá fue acogido por el gobernador Juan del Corral, y lo nombró director de fábricas, ingeniero general, y además lo ascendió a coronel. Entre 1813 y 1814, Caldas construyó unas fortificaciones en el río Cauca, e instaló una fábrica de fusibles y de pólvora. Montó unas máquinas para acuñar monedas, y fundó el primer curso de estudios en la Academia de Ingenieros de Medellín. Por eso es que se le considera como el padre de la ingeniería nacional. En 1815, fue llamado por el entonces presidente Camilo Torres, que era su primo, para fundar una escuela militar, y para continuar haciendo el mapa de la nueva Granada. Además, para construir unos puentes y unas baterías. A finales de 1815, fue enviado por el presidente José Fernández de Madrid para fortificar unos sitios en el Quindío. Pero el ejército realista avanzaba incontenible, por lo que Caldas siguió hacia el sur, y allá fue capturado en la batalla de la Cuchilla del Tambo, y fue puesto a órdenes del virrey Juan Saman. Así fue trasladado a Bogotá, y juzgado sumariamente por un consejo de guerra, y condenado a muerte, el 28 de octubre de 1816. Y fue fusilado al día siguiente, junto con otros mártires de la independencia. Los aportes científicos de Caldas fueron muy importantes en esa época, pero hoy no tienen mucho valor científico, porque él no contaba con los instrumentos adecuados, que el hombre le tocaba trabajar con las uñas. Caldas fue un americanista, destacó siempre la importancia de conocer la geografía, y las costumbres de nuestra gente, como única forma de sacarlos del letargo, y de la dependencia causado por tres siglos de dominación. Planteó la necesidad de levantar un mapa detallado de nuestro territorio para el progreso y el desarrollo comercial de esta tierra. Fue precisamente en la geografía donde Caldas tuvo sus mayores aciertos. Desde entonces se refirió a la situación geográfica privilegiada de la Nueva Granada, y de las ventajas de nuestra variedad de paisajes y climas, porque él decía que en distancias que eran relativamente tan cortas, se facilitaba la actividad comercial. Adicionalmente señaló las posibilidades del Istmo de Panamá o del Chocó para construir el canal interoceánico, y resaltó que el descubrimiento de nuevas especies botánicas fueron aportes de América para el mundo. También Caldas criticó durísimo a los españoles por la forma como administraron sus colonias americanas. Sus publicaciones están en los periódicos de la época, aunque especialmente en su propia publicación, el Semanario del Nuevo Reino de Granada, que fue publicado desde 1808 hasta 1810, y fue complementado posteriormente con 11 artículos llamados Memorias. Allí está consignada su obra científica en forma de ensayos. Bueno amigos, hasta aquí este video como un sencillo homenaje al sabio Caldas, el primer científico criollo de la Nueva Granada. Ahora yo te pregunto, ¿por qué crees que Humboldt no se llevó a Caldas por su viaje por la América Meridional? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si te gustó esta historia, dale like. Es que entre más like tengamos, más nos recomienda el algoritmo de YouTube. Haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!